No hay señales de Harry. ¿Qué es? Feliz cumpleaños, Em. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Pero es mentira. Cada día que paso sin ti es peor que el anterior. Si pierdo a Harry, no sé lo que haré. Norman está sufriendo mucho. Debo encontrar a Harry y salvarlo. Debería llamar a MJ y ponerla al día. Ay, odio esto. Esto me encanta. ¿Lo sabes? Le diste el clavo. Por fin, titulares. Todo el mundo habla del tema. Esto, el material de editor. ¿Editor? ¡Felicidades! Tu primer encargo. Escribe más cosas jugosas para mañana por la mañana. Drama, controversia, justo como esto. ¿Como esto? A escribir. M.J. No me despidieron del bugle. De hecho, creo que me promovieron. Es lo que querías, ¿no? Sí, pensé que eso quería. Entonces es genial. Oye, escucha. Algo anda mal con Harry. ¿Qué pasó? Pues... Espera, alguien toca la puerta. Es difícil de explicar. Solo prométeme que te mantendrás lejos de él, ¿sí? ¿M.J.? ¿M.J.? ¿Dónde? Harry. Pete. Te ves algo tenso. ¿Café? Tenemos que hablar. Debes estar cansado de intentar mejorar el mundo todos los días. Pero puedo ayudar. Solo debes dejarme. Este no eres tú. Te equivocas. Este es el verdadero yo. Por fin tengo el poder de volver realidad nuestra visión. ¿Me estás perdiendo confianza? Harry. Debemos quitarte esta cosa. No nos llames. Cosa. Harry. No somos Harry. Nosotros... somos... bueno. Bueno. ¡No! ¡No! ¡Pink! ¡No! 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 No! ¡Vamos! Enséñale lo que se pierde. ¡No te la puedes llevar! ¡Muy tarde! ¡MJ! Lo siento. ¡Ve lo que estás haciendo! ¡Esto no es control! ¡Estoy en total control! ¡MIT! ¿Qué está pasándome? ¡No! ¿Recuerdas tu libro? ¡Dijiste que querías ayudar a la gente! ¡No! 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 ¡A nadie le importó! No es cierto, aunque haya ayudado a una persona, valió la pena. No te necesitamos. La ciudad te necesita, y yo a ti. ¡No me mientas! ¡Pit, también te necesito! ¡No! ¡Es lo que quieres! ¿Cómo sabes que queremos? ¡Eres Mary Jane Watson! ¡Quieres la verdad! ¡Sí! ¡Quiero la verdad! ¡Pit! ¡Quieres la verdad! ¡No! 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 ¿Estás? Estoy... Estoy bien. Sí, creo. Que estoy bien. Lo lograste. Espera Aún no ¡Watson! ¡Y mis buñuelos de manzana! ¡Muero de hambre! ¿Jonah? Vete al diablo Renuncio ¡Watson! Eres genial Creí haberte perdido Creo que he estado perdida por un tiempo No solo por el simbionte Llevo meses Intentando ser algo que no soy Me alegra que volvieras Lo siento No eras tú Y yo tampoco era yo Pete, yo... Pete Fue como tener una mente de colmena Yo te vi Y a Gary Él iba atrás una... Roca Miles está en el ayuntamiento Ve... Te amo Y yo a ti Llevo me